Bien, pues terminamos con el último cuchillo en esta hoja de rehuso Toda rascuacha, pero vamos a usarla Y este va a ser un poquito más sofisticado Comenzaremos por acá Va Las que tenemos en casita Muy bien Casi viene con volumen Viene con sus tornillos Y el filo Hacia la punta Ligeramente le sale Una parte aquí Ligeramente Ligeramente Esta misma se va a unir Desde luego que hasta por acá Así de sencillo Más información botana Gracias por ver el video. Muy bien amigos, otro gran cuchillo, gordellos. Listo mis amigos, gordellos. Listo. Hasta con un poco de sombra por acá. Como que está flotando se puede decir, va. Música Listo. Bien amigos, hay que dar entonces para la siguiente. Vale, muchos likes. ¡Gracias!